No, o sea, a mí no me gusta la gente que se pone con esa huevona de, o sea, ese tío borracho, clen, 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 mira, va a ser una palabra, y no, bájenlo, cuéstenlo, denle café, qué pena, qué pena con la visita, porque siempre hay gente espontánea, no, esa espontaneidad debería no acabarse, porque tenemos gente espontana siempre en los grupos que, yo quiero decir una cosa, le voy a pedir, y la mujer así, Dios mío, qué pena, por qué coño me pasa esto a mí, sí, sí, hay conciertos aquí en Estados Unidos de bandas de carajitos, de esos de cuatro, cinco carajitos que bailan, que en un momento dado siempre cuadran que un muchacho se suba a pedir la mano a una muchacha, esos experimentos también han salido de culo, o sea, esas vainas no han servido bien, eso no está bien, no lo hagamos más, si usted le va a pedir matrimonio a alguien, hágalo en la intimidad de su hogar, porque si le dice que sí, usted esa noche tiene pasión y locura desenfrenada, pero si le dice que no, usted se agarra y usted se guarda y nadie se enteró que usted fue rechazado, y cuando le pregunten qué fue la vida de Maribel, usted diga, ella se volvió loca y se marchó, o diga Maribel engordó y no la quiero más, pero no coño, me rechazó frente a todo Ciudad Bolívar, ¿por qué? ¿sabe? me rechazó enfrente a toda la fiesta que, no señor, usted tiene que rescatarse usted mismo, guárdense, la gente de nosotros es muy, que quiere siempre decir todo, no tenemos una vaina en el cuerpo que queremos explicar y decir todo lo que nos pasa, no, 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 no señor, ¿qué pasó con esa parte de uno que hay pudor? bueno, eso quería dejarlo claro para poder empezar el show, para la gente, se lo dedico a toda la persona que me escriben, ah oye, ahora me van a escribir, ah bueno, está bien pues, no importa, porque además la gente me escribe, vengo especialmente por decirte, de Oklahoma, para pedirle mano a mí, tú te volviste loco, si tú vienes de Oklahoma, pide la mano a tu novia en la playa, te la lleves para la playa, te le pones bikini, le ves las varices, a ver si le han salido o no, todos sus cables, si los tiene bien talados o no, y le pides matrimonio, me la vas a hacer tú aquí en mi show, la gente dirá, yo vengo de Holanda, vengo de, porque viene mucha gente de vacaciones acá, vengo de no sé dónde coño, me toca mamá de este chaparro, de estos dos ridículos, pidiéndole otro matrimonio a la otra, que fastidioso, no jodas, porque además si yo estoy en el público, y alguien hace ese semejante ridiculez, yo soy de los que grito, ojalá te rebote, por pendejo, bueno, entre las otras cosas que tengo esta semana, me llegó, como a todos nosotros, nos llegan muchas vainas, a mí me llegan muchos videos, muchas cosas, me llegó un video muy interesante, fíjense ustedes, un video interesantísimo, de Argentina, se los traigo acá, es un, realmente no es un video, es una nota de voz, que habla de un plan de gobierno, cuando yo empecé a oír la nota de voz, me extrañó un poco, no entendía la situación que planteaba la señora, en donde habla de un plan de gobierno, de hacer un evento nacional, no un evento, algo masivo, en varias ciudades de la Argentina, en donde se iban a reunir a oír un género musical, que se llama cumbia villera, viste que la cumbia villera es como la cumbia, pero de Argentina, los argentinos, el baile del pueblo, el de nosotros es reggaetón, allá es la villera, cumbia villera, el de nosotros es reggaetón, tú le pones reggaetón, meto una gente y eso es hasta abajo, se salen todos los demonios de tu cuerpo, tú le pones reggaetón a alguien y vibras, o sea, la totona vibra, así esté muerta, tiene una cosa, un poder, un poder, un poder, una cosa loca, una cosa que invita al chakra número dos de tu cuerpo, se ponga en acción, porque quieres dar todas tus partes íntimas, las quieres dar esa misma noche, tú le pones a tres carajitas, o sea, ahorita, a mí me sorprende, yo estuve este fin de semana paseando en una lancha, yo no suelo salir en lancha, no suelo para ningún lado, fuimos unos amigos, estaban de vacaciones aquí, y les dije, bueno, vamos a dar un paseo, uno, sabes, tú uno alquila la lancha por el día, somos un grupo, y te pasean por la lancha, y te dan un paseo tipo Miami, de tres puntos, que si vas para acá, para dar un tabón para acá, y terminamos siempre en un bajo, hay un bajo aquí en Kibisken, donde uno ve las casas de la gente que sí lo logró, que si de Juanes y el otro y el otro, una gente de plata, ¿saben? Uno siempre de lejos viendo a esa gente, a ver si se ve a alguien, entonces, y las lanchas están ahí puestas, ahí no hay una sola lancha, una sola lancha, que tenga salsa, o sea, eso murió, o sea, ¿qué pasó con llorarás y llorarías, te busco por aquí, me sale por allá, o sea, ¿qué pasó con nuestra salsa? La salsa erótica, que es una cosa como una, eso sí de pasión, porque además ahí hay contenido, hay contenido como una cosa, como una mirada así, como todo así salvaje, como una lengua por el cuerpo, ¿sabes? Cuando uno oía la salsa erótica, yo me acuerdo que una canción de Edi Santiago, que decía, guardé el vigor para ti, cuando yo tenía 12 años, yo oía eso, guardé el vigor para ti, entonces yo pensaba a los 12 años, el señor está molesto, guardó el vigor para ella, le va a caer coñazo cuando la vea, Edi Santiago en la misma canción decía, que se había levantado entre sábanas mojadas, cuando tú tienes 12 años, no tienes para eso, para pensar esa parte, y yo siempre pensaba, ese señor estaba prendido en fiebre anoche, o sea, eso es lo que yo me imaginaba, un señor prendido en fiebre, y uno, como no amanecía uno cuando tenía fiebre, que uno se amanecía, y tu mamá va para bañarte, para que te saque la fiebre, y entonces, yo me imaginaba, claro, todo uno oía la salsa erótica, que en esa época, de los principios de los 90, estaba muy de moda, esa salsa erótica fuerte, que invitaba siempre, pero yo me acuerdo que había una que decía, sobredosis de amor, sobredosis de pasión, y tú decías, ¿cómo es una sobredosis de pasión? o sea, te van a dar huevo hasta que te muera, porque cómo te da sobredosis de amor, ¿quién tiene esa, de qué murió? De sobredosis de pasión, le dieron machete por todo ese cuerpo, y la mataron, pobrecita, y era inocente, ¿cómo tú tienes una sobredosis de pasión? O sea, si usted pone a estudiar la letra fuerte, hace una invitación de locura, o sea, sobredosis, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú y se le va a dar una vaina al señor, y uno iba en ese autobús, no joda, apretadito, no joda, con sobredosis de calor, y esa gente colgó parado, todo el mundo así, desatado, porque sobredosis de amor, tú conmigo, ya contigo, tú conmigo, y uno agarrando el palo del otro, uno decía, aquí nos vamos a coger entre todos, esto es una vaina horrorosa, ¿qué pasó? Aquí alguien frena y queda preñado, señor frena y alguien queda preñado, o sea, es fuerte, pues en esa lancha, había, no sé, como 20 lanchas, un bojote lancha, había un bojote lancha, y nadie tenía, sino reggaetón, solo, solo reggaetón, hay una canción nueva, que me llamó la atención, que yo no sé quién es, que lo canta, que dice, rebota, 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 me estuve, me estuve pendiente, porque la letra es increíble, es como, rebota, 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 y tú dices, que rebota, como lo mueve esa muchacha, ahí está, mírala, pues súbele, súbele, yo tengo el ritmo, que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita, qué bonito, por ejemplo, el señor de camisa blanca, que le diga a su hija, mira, ven acá, Ana María, ven acá, óyeme este tema, qué dice papá, nalga y tetita, nalga y tetita, qué bonito, arrecho, arrecho para los padres que tienen niñas, varón, vaina, niña, hembra, porque ya le están diciendo en la música, ella dice que ella es una muchachota, una muchachota, rebota, rebota, nalga y tetita, te voy a dar machete hasta que, como sobredosis de amor, cuando salimos de nuestros países siempre pensamos, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con mis estudios, será que se detuvo mi vida, hoy te ofrezco un plan 100% online, para hacer desde cualquier parte del mundo, y obtener un título aquí, en los Estados Unidos, con mi gente de Humboldt International University, con ellos vas a poder obtener títulos en licenciaturas, maestrías y doctorados, además tienen un plan de becas para los casos que apliquen, toda la información la vas a poder encontrar en www.highuniversity.com, y síguelos en sus redes, arroba High University, para entender el mundo online, y poder mejorar así tu futuro, llama ya al teléfono que veas en pantalla, y síguelos, arroba High University.